Música Muy adentro el corazón donde palpita la vida Siento como un comezón, ay seré mi prenda querida Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada Machadito con alojar y cantar una vida Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado El pesar en tus ojitos vi todo el cielo creado Chaca y manta de andes hoy me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez pero no una vez cualquiera Un momento No aplaudan tanto que ahora viene Un momento Viene de ser la frutilla de... Vamos a enseñar a tocar el bombón Vamos a enseñar Un momentito De ser nieto Yo le digo que le enseñé a tocar el bombón a todos Esto es una diversión para mí Atenti eh Segunda Una moda y en mi pago que moda más divertida Hacemos mancha en la vieja en medio de la comida Una moda y en mi pago que moda más lisonjera Cuando se mancha en la vieja bailamos la noche entera A la que la más linda de las bodas de mi pago De la que la conoces que vivo un tiempo a santiar Chaca y manta de andes hoy me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez pero no una vez cualquiera Aplausos 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 Gracias.